Tocumburreboque con malas hipotatasas es Ibairoja, este es mi porra, o sea eso es a mi mundo y le damos a mi mente, ni cuñando hipotasmo, eso es que tengo que llevar vean, es que la cuñado no hayan, eso es porque Ibairoja, o sea, si ese mundo y yo es la mañana, este es mi porra lo va, increíble será, o que tengo que llevar vean de Tocumburreboque, la no hayan, eso es de la cuñacuera, porque te va a ir ahí, increíble, ¿sí? Va, es cuando el de Tocumburreboque es un buceo, tranquilo, desde que el Pepto va a pronunciar a un agua, y es en el agua, el de Mile puedo jugar, un agua, el de Tocumburreboque, la niños que estás al conra, ¿eh? Hoy me he caído en el que los de ellos ya la váyan y reproduzcan a ese, a veces cabezan de Bajeroja y de los tiempos, pero se está en el agua y le daban a esa, ¿eh? Cuando yo quiero que los niños los viven por 43 años, y tengo que ir a una paga para aunque no. Pero la verdad yo no pueda atropellar tantos chicos. Y mi hija de esta cero, como la de esta cero, nunca algo de que los niños las viven por los niños. falta ya robar petepo en la unión porque hay un poco de pantalón porque yo ya comisaría y ya comisaría y ya me mandaron un macacón